Que si no, se me van las ideas Se me va el tiempo Porque básicamente tendremos De aquí a las 11.25 para terminar Esto, de aquí a la 1.25 Para terminar esto Vale, este, de aquí a las 12.20, de 12.10 vamos a pasarnos A lo que es Brawl Stars, hay muy pocas noticias De Brawl Stars, hace un rato Vimos noticias más Específicas de Clash Royale Que era de lo de la gota del exil Lo de todo ese smart No sé Vale, déjame ver, déjame ver Watch and watch and watch Vale chicos, este, hace rato Vimos noticias de Clash Royale Y debí haber mencionado Todas las noticias en un solo video En un solo directo Pero resulta que las apunté Así, así que vamos a echarnos La como debe de ser Vamos a ver las noticias Ahora mismo, vale Vuelve el desafío más difícil Pero tranquilo Que si ya tienes los sprites Te vas a llevar un montón de oro Bueno, algo de oro Pues bienvenidos a todos Y como os decía Vuelve este desafío Que hemos jugado No sé Tres, cuatro, cinco veces En fin Que ya lo conocemos bastante Pero os voy a decir Los mapas Y también Las recompensas Aparte Si ya tienes los sprites Como los tengo yo Y muchos de vosotros Ya lo sé Pues no voy a decir Yo no Debieron haber dado Monedas de estas Monedas de estas Y bueno gente Empezamos en Atrápame las gemas El primer sprite Si ya lo tienes Te dan 100 de oro En la segunda victoria 50 blinks Que siempre vienen bien Y 50 de oro En la tercera El mapa Este de aquí Porque lo pone en inglés Y yo te lo enseño en español Y continuamos por Cázame la estrella En el cual Si ganas ese sprite Y ya lo tenías Me lo está haciendo Dalbur Porque si Piche madre O que pedo Eso va a ser Lo que va a ser Dentro de esta semana 50 puntos Y 50 puntos de fuerza Bueno pues 100 puntos de fuerza Si te haces estas dos victorias Nos vamos A Atraco Y en este caso Tenemos otro sprite Que si ya lo tenías Porque como es un poquito más difícil Te van a dar un poquito más de oro 200 de oro Si consigues este sprite Y ya lo tenías 25 créditos Y 25 créditos En las siguientes victorias Y nos vamos Para noqueo El sprite de noqueo Y el sprite de hotzone Si ya lo tenías Te van a dar También 200 de oro Más 100 de oro Y 100 de oro En noqueo Y 200 y 200 fichas En hotzone Muy bien Y para finalizar Nos han puesto Otro mapa De cazame la estrella Y este sprite Te costaría O sea Te regalarían 300 de oro Si ya lo tienes Y al final Van a regalar un sprite Creo que nuevo ¿No? Y si lo consigues Y ya tienes este sprite Pues te dan Otros 300 de oro Ni tan mal En un cálculo aproximado Y bastante rápido Por lo tanto Me he podido equivocar 60 veces Tenemos 1250 de oro 50 blinks Tenemos 4, 5, 6 600 fichas De estas de misión 100 puntos de fuerza 100 créditos normales Y 50 créditos cromáticos Está bastante bien Pero ya os digo Que es complicado Por lo que Mínimo Necesitéis un equipo Eso seguro Jugar con equipo En mi Discord Podéis encontrar a gente También Más o menos Controlar un poco El meta Saber que brawlers Van bien Intentaré traer combos Para ayudaros Y poquito más Y bueno gente Si te gusta Que te traiga Este tipo de información Lo más rápido posible Para que así Puedas buscar equipo Y también Puedas entrenar un poco Ya sabes Que puedes utilizar El código SOBA En cualquier juego De Supercell Dejarte un like Y una suscripción Que de esa manera Me ayuda Un montón Luego pienso que Brawl Stars En Clash Royale Porque Porque piensas Que es lo mismo Pero Gente con vosotros Así que me podéis Hacer cualquier tipo De pregunta En los comentarios Y os quiero hablar Un poco De la situación A Está pensando En las vacaciones Y aparte Que ya está pensando En las cosas nuevas Que vendrán En un futuro Muy próximo Porque si habéis visto Mi vídeo anterior O el anterior Ya sabéis Que la Brawl Talk Llega En nada Para que os cuento Todo esto Básicamente Si veis Que vuestros canales Favoritos De Brawl Stars Es cierto Va a haber otra vez La Brawl Talk Y siento que No ha pasado Nada de tiempo Desde que salió La anterior Tiene exactamente Casi dos meses Que salió La Brawl Talk Donde salieron Algunas cositas Confundo los juegos No te preocupes Es que cada dos meses Sale esto Vamos a tener Snippie Y un montón de cosas Así que básicamente Os lo cuento Por eso Porque estos días Es un poquito Difícil Crear contenido Deciros Que por muy difícil Que sea Yo voy a estar ahí O sea Vais a tener vídeo Todos los que pueda Que todos Estamos ya pensando En el nuevo contenido Y ya pues Que me cuentes Que ha salido Un nuevo desafío Que Cuéntame lo que tú quieras Pero ¿Dónde está lo nuevo? Quiero saber lo nuevo Entonces la gente Ya está con ganas De Brawl Talk Ya tiene ganas De cosas nuevas De nuevas skins Nuevo Brawl Y eso es lo malo Y eso es lo malo Nos tienen tan acostumbrados Que cada dos meses Queremos un Brawl Tal Y creo que Va a haber un momento Donde se les puede Petar eso A mí siempre me ha gustado La idea De cada tres meses Pero No sé No sé La gente La comunidad De Brawl Stars No sé cómo está Que pues Es cada dos meses Nuevas cosas Y sistemas Que metas dentro Del juego O sea ¿No pasa a vosotros? O sea A mí A mí no A mí no Es que el pinche Es que el pinche juego O sea Para los que juegan A cada rato Está súper bien Pero para los que No juegan Y lo juegan De vez en cuando Como a mí A mí no me A mí no está bien Porque Vuelvo Que será Unas dos o tres semanas En el juego Y pues apenas Me dan para jugar Algunas cuantas Batallas Y todo ese desmadre Y vuelvo dos meses Por completo Y ya está Otro pinche Brawler Ya está Otro pinche Brawler Y está en camino Otro Brawler más Yo no me da El tiempo suficiente Para jugar Eso Y pues para mí no A mí no me pasa eso Que os lo cuente O sea Realmente ¿Qué es lo que os apetece? Que os enseñe El nuevo Brawler Pues a mí me pasa Exactamente lo mismo Así que me callo Ya media hora Y nos vamos Y seguimos esperando Esa Brawl Talk Por cierto Si no sabes Qué día es la Brawl Talk Lo tienes en mi canal Te lo pongo por aquí Y ahora sí Nos vemos en un próximo vídeo Un besazo Y es que es mejor Esperar todo lo de Brawl Talk Todo mejor Hasta que sea Lo de Brawl Talk Porque la neta Es esperarte Desesperarte Que te muestren cosas Es mejor No Vale Ese nuevo tanque Que acaban de agregar Ese nuevo Personaje Es mejor Cada tres meses Y es mejor Cada tres meses Yo lo veo Francamente Porque para mí Es una saturación De doce personajes Por año Y para mí me gustaría Que cada Este Que cada año Salieran solamente De cada tres Ocho Brawlers Ocho Brawlers Pero bueno Ya da igual De hecho Le metieron Muchos Nerfeos Hace poco Le metieron Creo que Era más importante Porque lo necesito Probar Porque lo necesito probar Que va a estar Chetadísimo Y rotísimo Porque estoy más que seguro De que lo van a enrecerar En cero coma La verdad Vale Necesito vuestra ayuda Con el gadget Necesito vuestra ayuda Con el gadget ¿Cuál es mejor? Globos de agua El siguiente globo explosivo También ralentiza Los enemigos Madre Era muy hermoso Barrica Han recibe 40% menos de año Durante tres segundos La primera Es mejor O la segunda Ambos están bien Creo que me gusta más La de ralentizar Pero me decís Es ocho brawlers 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 son personajes Brawlers son personajes Dentro del juego Son brawlers Dentro del juego Son personajes Son como este Que estás viendo ahorita Os voy a hacer casi Lo chato Encima tengo mucho oro Típico de españoles Así que Vamos a probarlo No sé ni Ni cómo es la mecánica A ver las pincas Me ha salido así Que guapa Dios mío Bueno No sé ni cómo funciona La mecánica de este señorito Solo sé que me voy a poner A jugar en solo Oye Ocupa mucho de pantalla El señor este Bigotudo Patatudo Bueno Seguro chicos Que según me he comprado El segundo gache Todos me dicen No vení el primer gache Te lo voy a jugar No pasa nada Vale A ver cómo se juega Este señorito globito A ver La primera partida No se tocó Porque no es realmente Hacer unidades de copa Pero yo Me tengo frente Que va a ser una gran partida Vale Se va iniciando la burbujita Y explota sola Ah no No explota sola Le tienes que dar Lo tienes que soltar Lo que tienes que soltar ¿No? Bueno A ver Marito ¿Qué te cuenta? Madre mía Que le meto cuatro mil ¿Qué dices? Ah Y puedo ir recargando el ataque Mientras Mientras voy caminando Tan a gusto ¿No? Por lo que veo Madre mía Pero Esto A ver En la primera En la primera Obviamente no nos va a cortar Porque son Puros botillos A ver Mi prima Ah no Que es mi madre Ah no Es mi prima ¿Qué hace la ulti? Ah que guapo Suelta unos torpedos Pero es que encima Tengo más oveidad ¿No? Si que Estamos viendo Estamos viendo El nuevo personaje Que se acaba Se salió hace unos Cuantas semanas No sé cuánto tiempo tiene Pero Pennyhoo Lo consiguió Hace cinco días A través de las paredes A través de las paredes Oye Este está más cabrón Chicos Este me Me encanta demasiado Este personaje Pero actualmente Le bajaron varias cosas No sé exactamente Qué Qué Pero ya actualmente Si le bajaron la vida Le bajaron el daño Le bajaron la Este El espacio De la burbuja Le bajaron la ultimate Le hicieron un buen de cosas Le modificaron Hace Poquitos Días Todo ese Smart Tiene creo que dos días Exactamente Si salió hace cinco días Imagínense Salió El Que El 9 El 9 de Como el 9 de Junio Y apenas hace poquito El 12 Le hicieron Nerfeos Le hicieron Nerfeos Tres o de una Fuera broma Los 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 desarrolladores Del Brawl Stars Está Ah Sí que explota Tras un tiempo Mira Eso está Justo No Justo No Los desarrolladores Del Brawl Stars Que se toman ¿Qué es eso? Que le meto 12.000 de daño Pero hay algún Broler que meta 12.000 de daño De un solo golpe De un solo básico Está poderoso No No Es todo el rato Un huele de camarones Un huele de camarones Está ahí atrás Está ahí atrás Está ahí atrás Está ahí atrás Pero no me sale Como a ellos Eso es malo No No Eso no es malo Vale Ostras ¿Qué es eso? Ah Estoy guayando Mamísimo Estos Vanquistar Está muy cabrón Necesito ganar Una partida En una de estas Lobby raras Necesito Necesito Venga Otra Otra Lobby school Hank Por favor Ah Todos Todos Son Hank No 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 Qué cosa Qué cosa Brother Todos son Hank ¿Qué es Esto Amigo ¿Qué es Esto No No Sucio No Mi Sucio Mi Sucio Mi Imperio Uy Por lo menos El minijug Agarró Dos Esos No Manches Qué Cosas Qué Cosas Qué Cosas Qué Cosas No 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 Dominamos No dominamos nada, chicos No me puedo creer que esté en la lobby de los panas Hanqueros Yo y los hans cuando jugamos ¿Sauron? ¿Cómo se dice? ¿Sauron? ¡Eh! Tengo otra vino, eh, que no me entre yo Caras de pompa Burbujas eclosionantes ¡Mira ese! ¡Ese está haciendo trickshot! Sabe cosas que nosotros desconocemos, ese, eh El que hace trickshot sabe cosas ¡Eh! ¡Tú te la llevas! ¡Y te la llevas! ¡No! ¡Qué digo! ¡Me ha matado el mástico! Me suena el otro juego a otro juego Me suena el juego a otro juego Pero no recuerdo su nombre Te suena el otro nombre Te suena el otro juego No sé a qué juego te refieres ¡Me ha matado un mástico, tío! ¡El cabezapete este! ¡Ay, ya no se va a contraboz! No se va a contraboz esta, chicos Déjame ver qué onda con el... A ver, continuo Quiero ver cuánto... Pobre un nervio más grande que mi cabeza Hice menos minutos ahora que lo estoy viendo Tenía que haber hecho uno y quince minutos Pero solamente hice cuarenta y... No, perdón, este... ¿Cuánto hice en total? Treinta y seis y treinta y uno Siete Me faltó... Me faltó... Un poquito más de juego Me faltaron como ocho minutos para jugar todavía classo ya Porque tenía que jugar una hora y quince minutos Me faltaron todavía Si tenía que jugar una hora y quince minutos Me faltaron todavía como cinco... Ocho minutos todavía Oiga, vamos a... Vamos a ganarnos ahora una partida de... De full... Full hands, va Una de full hands Y... Y esto ahí ¡Ay, que nos ha hecho raíz del pano fresco! ¡Ojo, qué grande trevor! Un besito gigante Bienvenida sea tu gente bonita del Hank Stars Mira, se puede intentar gustar Es que me acabo de bloquear al Hank Y me lo he comprado ya... Ahora mismo Pero el rey que no puedo, eh No puedo Está... Estamos viendo la funcionalidad, eh Está muy padre, eh Está muy padre la funcionalidad Vale, este es el nuevo brawler que acaba de salir Este es el nuevo brawler Vamos a ver esto Tiene una semana El día 7 de junio salió el nuevo brawler Hank Y qué decir de él Salió hace una semana esto Podemos escuchar Está rotísimo Pero hoy no venimos a hablar específicamente de este brawler Sino que como lo ven en el título Vamos a hablar de una controversia Que ocurrió en la comunidad de Brawl Stars Más específicamente en Twitter Los hechos a punto de narrar en este video Serán comentados de la forma más clara y neutral posible Aparte de que omitiré los nombres de los involucrados Para saber si funciones, ¿no? Todo comenzó el día ya antes mencionado Aparte de la salida de Hank en el juego También publicaron esta ilustración artística estilo cómic en sus redes sociales Para anunciar la llegada de Hank Todo bien con esto Pero en cuestión de minutos es que comenzó la siguiente controversia Al menos eso se supone que fue Primeramente lo que pasó tras que publicarán esta imagen Fue que varios usuarios empezaron a etiquetar a una artista La cual ha hecho varios fanarts con un estilo artístico muy parecido Al que ha subido la cuenta de Brawl Stars Ok, ah, se me traba Ah, qué pinche internet Dibujo de la artista Eso de que la artista nunca se quejó en esta ocasión Mientras tanto otros usuarios iban demostrando con pruebas de que los de Brawl Stars no plagiaron a nadie Si no al contrario Ya que podemos ver que esta fue supuestamente la primera vez Que usaron este formato de viñezas a principios del mes de noviembre del año pasado Y el primer arte de la artista usando dicho formato lo publicó a mediados del mes de diciembre Y de hecho la artista abiertamente confesó que si se había inspirado y que para nada ese formato lo inventó ella Y aunque no lo crean esto causó tanto alboroto que el community manager Danny salió a aclarar la situación diciendo lo siguiente y quito Es que lo malo, lo malo de la gente que no se informa para nada Primero, primero infórmense antes de hablar Primero infórmense antes de hablar Que si cual salió primero, que si cual salió después La neta, la neta, este desmadre siempre sucede, siempre sucede y siempre va a suceder Por los siglos de los siglos, amén Porque obviamente la gente está Como de que Eh, quiero crear una Sin informarme Güey, infórmate que ha pasado primero Que pasó primero No hombre Yo no estoy tanto en el desmadre de esto Pero si Estudiamos este formato fue cuando bromeamos con el reward de PEN También nos inspiramos de otros cómics para crear este No nos importa que los artistas se inspiren de nuestro arte para crear los suyos De hecho nos encanta Por favor tengan cuidado con sus palabras Ya sea hacia nosotros o a los artistas De nada sirve acusar a la gente o señalar con el dedo Dios que está ahí Bueno, en conclusión es eso Hoy vamos a ver, también vamos a ver las skins que salieron apenas De estos de los dioses Vamos a ver las skins Vamos a verlas de manera rápida Este men se compró las tres Creo que no hay otro video que me las pueda mostrar A ver Creo que es el men que único me lo puede mostrar O vemos este Vamos a ver este Es lo más cercano a la sorpresa Han surgido muchas noticias Y en este video Bueno, su destino Sorpresa Vale, vamos a ver noticias Como por ejemplo Los futuros niveles de las maestrías Así que prepárense Que comenzamos Para empezar Se ha revelado Que el desafío más difícil Volverá a Brawl Stars Así que si no lo consiguieron Bueno, este es cierto Que sepan que tendrán otra oportunidad Las recompensas serán los sprays Que aparecieron en los anteriores desafíos Y aparte También tendrá 600 fichas 250 monedas 100 puntos de fuerza 100 créditos 50 créditos cromáticos Y 50 duines Si ya consiguieron los sprays Conseguirán monedas en su lugar Pero no se sabe cuántas Pues antes se había dado esta situación Pero en vez de dar monedas Sabía que conseguías el spray de nuevo Y no recibías nada Por lo tanto No se sabe cuánto oro Les darán en lugar del spray En cuanto a la fecha El desafío saldrá este viernes 16 de junio Pero díganme ¿Ustedes creen que lo conseguirán ganar? Les leo en los comentarios ¿Y ya? Tal y como les dije al principio del vídeo Los nuevos niveles de la estría Son algo mucho más posible De lo que pensábamos Y es que un usuario en Twitter Le preguntó a Frank sobre esto Y Frank dijo que están abiertos A agregar nuevos niveles Solo que tendremos que esperar un poco Pues muchas personas aún no tienen Ni una maestría al máximo Por tanto No tendría sentido añadir más niveles En este momento No obstante Podría ser que en un futuro Veamos nuevos niveles Y por tanto Nuevos cosméticos Para rellenar esos niveles Pues no creo que añadan niveles Aún más difíciles De los que actualmente tenemos Para poner simples monedas Como recompensa Si añaden niveles Está prácticamente garantizado Que con los niveles Vendrá un nuevo cosmético exclusivo Como el pin de la mano El título de jugador O el icono exclusivo Pero bueno ¿Ustedes qué cosmético añadirían Para completar los nuevos niveles? Les leo las ideas en los comentarios Como ya sabrán La Brawl Talk será publicada El 24 de junio Esta no saldrá en estreno Al igual que la anterior Pues la opción de doblaje No es compatible Con la de estreno Pero bueno Frank ha dicho Que pronto comenzarán Sus vacaciones Más precisamente El día de la actualización Y es que la última Actualización de verano Es decir La de Otis Fue de las peores De Brawl Stars Mientras que la anterior A esa Es decir La de Buzz Fue una de las mejores Para el juego Así que esta actualización Podría ayudar mucho A Brawl O perjudicarlo Solo esperemos Que la actualización Sea buena Y que sepan Mantenernos activos Vale Pero bueno Ustedes que piensan Que pasará Creen que será Una actualización Clave para conseguir Que Brawl Stars Se vuelva más popular O creen que Brawl Stars Volverá a caer Como con la actualización De Otis Les leo en los comentarios Yo siento que Hank Fue bastante adelantado Creo que debió haber sido La La siguiente Debió haber sido La siguiente El siguiente Brawl Stars Cromático Debió haber sido Un Brawl Stars Cromático Pero como pertenece A un equipo Y creo que De ley Creo que Siempre debe estar Un Un Brawl Stars Cromático Dentro de ese equipo Solamente uno Así que Creo que por eso No lo agregaron Bueno Estas son pocas noticias Pero quiero ver Las skins Que salieron apenas Que son estas Vale A ver si no No los robamos Variosos Pero solamente Quiero ver los Vídeos Ya si los muestran El gameplay Lo vamos a cortar Vale Las que hay dentro De Brawl Stars Y la verdad Que son poquitas Las que hay ahora mismo Son solamente tres La de Brock La de Nani Y la de Y la de Y la de Tik La de Tik Así que bueno En este vídeo Va a tocar gastarse Más gemitas Concretamente 200 Y completaríamos Las tres skins De Olimpo Que para mi Han sido top De Brawl Stars Porque son increíbles Y es que bueno Si pasamos al juego Tengo por aquí La skin de Nani Que la compramos En el anterior vídeo Pero es que En la tienda Tenemos la skin De Brock Zeus Que es la última Skin que me falta Son 200 gemacas Y como veis aquí En el catálogo Ahora aparece Una perchita más Que es la de Color rojo Y como digo Nos toca comprar Todos porque ya Hemos comprado La de Tik La primera skin Mítica que tenemos Dentro de Brawl Stars Nos dan también Un pin El cual no está animado Y también Un icono jugador Bueno Ah no Vale El icono jugador También hemos comprado La de Nani Ares Nos dan La propia skin Que vamos a tener Ahora mismo También nos van a dar El spray Bueno el pin también El spray Ahí está Y ahora el icono El jugador Pero es que ahora Nos toca comprarnos La de Brock Zeus Pero es que Oye Si me la compro desde aquí ¿Qué pasa? Si me la compro desde aquí Y no desde la oferta O sea ¿Me van a dar también Estas cosas de aquí Del spray Del icono y todo? Imagino que sí ¿No? Vamos a mirarlo A ver Debería Son 200 gemas Aparece que solo está la skin Pero debería darme Todo lo anterior Y bueno Lo que he pensado Es que al completar El trío De las skins del Olimpo Se me ha ocurrido Probar la skin de Brock Que es la que vamos a comprar Ya que la tenemos Pero también me gustaría Ya que las he comprado Jugar una partida Con cada skin A ver cuál es la partida Que mejor me sale Pero lo primero Es la de Brock Así que la vamos a comprar Confirmamos la compra 200 gemas Y me deberían dar Por favor El resto de cosas Así que me la he jugado A ver me la he jugado Te he comprado en otro lado Pero debería dármelo Brock Vale Me da el pin Ah da lo mismo Y el spray Y el spray ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh No No, no, no No, no Ah vale, vale, vale Jajaja Todo espantado el güey Todo espantado Todo espantado Uy Uy que casi me da algo Uy que casi me da algo Ay por Dios Me la voy a poner Eh Jajaja Me la pongo en foto En perfil Que está guapa Y también me voy a poner Un color así parecido Este me parece bien Madre mía Tú me he cagao Son las primeras skins Míticas Que han salido Este es un Y es que hay varias cosas Que Ay Diosito Santo Chicas Cuanto tiempo No perdí Cuanto tiempo Me perdí No manches Es que siento que Ese año Que dejé Salir un buen De cosas Están padres Pero bueno Compramos el pack Completo de Brock Porque madre mía Recuerda que si lo compráis Os agradezco muchísimo Ahorita ni he jugado 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 Pero bueno Vamos a probar La skin de Brock Vamos a ver que tal Es que mira La Brock Es una locura Decidme por los comentarios Que les gusta más De las tres skins Que han sacado Pero la vamos a probar El mapa es este Que me parece un poco Ahora los vamos a probar Yo creo que Deben de estar por ahí Dentro todavía del juego Creo que también De estar todavía en el juego Pero no lo sé O sea Me las voy a jugar Ahorita Un ratito Antes de comenzar Con Lo que nos toca hacer ¿Vale? Vamos a jugar Treinta minutos Con Colette Treinta minutos Con Esta Jackie Vamos a llegar En las cuatrocientas Con Jackie Vamos a llegar En las quinientas Con Colette Y eso es lo que haremos hoy Vamos a echarle un vistazo A estas tres skins Ahorita Que entremos al juego Podríamos echarle Vistas Vistas Ahorita Ahorita Que en esta partida No hay Por lo que veo Ah no Hay un Barley Te lo he visto Tú 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 Mira es que tantos rayos Bueno 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 vamos a verlo Vamos a ver yo Vamos a ver el video Y es que hasta Madre mía Hasta el charquito De agua que deja normalmente Bueno de agua De fuego que deja normalmente Mira está como con rayos Es que está muy chula La esquina Está muy padre la de ¿Me la puedo cargar? ¿Vas por abajo? No 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 Hay por Dios Hay por Dios Vamos 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 Por favor por favor Vas a venir a por mí Vas a venir a por mí ¿No verdad? Toma un tiro Y está nada Ha contestado esta señora Tú se habrá quedado a 100 O algo así Madre mía Bueno mira ya me voy para acá A ver si puedo despejar esto Y me puedo llevar también la cajita Con cuidado por favor No 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 Dos tiros que te llevas Vamos 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 Es el rey Zeus Le tiro la ulti Le tiro la ulti Es que luego me la puede Me puede esquivar mucho Aunque le tire la ulti A ver la ultima A ver la ultima Por aquí yo creo Entonces vamos a esperar un poco A ver si le puedo dar un tirito Solamente eso es Y ya está Y ya está Y con esto te tengo Con esto te tengo Hoy un win de rayos eh Dale buenardo El pin no me lo he puesto Y el spray tampoco Eso es muy buena Muy bonito Muy bonito La verdad me gusta ponerme estas cosas Tenemos cinco de energía Aquí en medio habrá un campeón Ala ala Está muy padre Con rayitos y todo Tenemos un low Por lo que ve allá arriba No son de las No son de los brawlers Que me gustan Los que salieron Para estas skins Pero están muy padres Están muy padres De hecho Todavía estoy pensando demasiado Cuáles son mis skins Mis brawlers favoritos O sea Ya los he mencionado Una vez Cuando volvimos a iniciar Esto del brawl stars Está muy padre Está muy padre Y me sigue dando vueltas De que a lo mejor No sigo pensando El aspecto mítico Quiero jugar con cada una Otra vez en este mapa A ver cuál queda mejor Así que empiezo con Tick Cerbero Luego Naniares Y luego volvemos a jugar Con Brock Zeus Que quiero jugar más con él Porque la acabo de comprar Así que bueno Una única partida Para cada brawl Se puede más lejos Como que se puede más lejos Como que se puede más lejos Míticas compradas al 100% Aunque la que más quiero jugar Es la de Brock Porque es la que he comprado nueva Esperamos Cuidado por aquí Tengo que jugar muy bien con Tick A ver si puedo quedar en primer puesto Las tres partidas Que sería increíble Está muy padre Me lo llevo No me ha robado la caja Tú que me ha robado la caja Y me guiña Pero bueno Pero bueno Pero bueno señor Pero bueno el Tesla Ay la madre Hasta luego Vámonos Vámonos Me llevo un cubito Cuidado por aquí Este hombre Están haciendo Tick Ah no 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 Le encierro Le encierro No escapas ¿A qué te refieres De que se puede más lejos Para que pueda recargar Un poquito más por aquí Con la cabecita De él Ahora la cabecita Se va por la Mandy Que no sé si me la cargo No me la cargo Ay la madre No me lo puedo creer Escapar eso De los disparos Ah Si de hecho Si se pueden disparar más lejos Ahorita si quieres Vamos un rato con Brawl Para que lo veas un ratito Porque lo tengo Seleccionó de la Y está chido la Tick Porque es un cacervero Huele bastante mal De hecho El cacervero de León Y así le puedo detectar Porque es que me da mucho miedo Esta por aquí Ay no no Vea por otra persona Por favor león Por favor Es un cárcel Si ves que es un cárcel Claro Es un este De tres cabezas Ay ya vi Ya aclaré la duda Vamos que buena Vamos a por él Lo tenemos Lo tenemos Escúchame que me lo cargo Escúchame que me lo cargo Vamos Vamos Se ha tirado a mi ulti Con una ulti suya No entiendo Se ha cargado a mi ulti Con su ulti Ha sido una locura Pero al menos me la he cargado Y creo que esto puede ser Primer puesto incluso Con cuidado A ver el Puede puede No tiene pinta No me controles por favor Y vamos a tirar una cabecita A la par que voy a recargar Más ulti aún Y esto va a ser una locura De partida Uy No se fue Muero Muero Me va a tirar la ulti A que le mato con el gallet A que le mato Pup Ay no 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 Lo tenemos Eso es Que locura de partida Lo que hemos hecho aquí Chaval Así que bueno Jugado con Tik Una partida que hemos quedado En primer puesto El listón está bastante alto Vamos a jugar ahora con Nani Que está skin Creo que es la única skin Creo que es la única que me gusta Y se ve muy padre Con cual me quedaría de las tres Porque las tres me parece que están guapísimas Igual la de Nani eh Pero es que no estoy seguro tampoco No se pero sacadita de Supercell con estas skins Si se sacan estas skins Cada actualización así de guapas Esto es una locura Vamos a ir con cuidado Porque la partida Por ver la de Nani Hola Son como este Espaditas no Si 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 Hasta luego Y me lleva además una caja Vale tengo la ulti casi recargada Lo cual es muy bueno Por si quiero huir o lo que sea Y para aquí A ver disparito Nada nada Vale tenemos una Shelly de 4 de energía Pero se va para allá Así que no me interesa Nada nada No me voy a acercar a ella tampoco Vale ya vi los básicos Ya vi todo Está muy padre eh Está muy padre el Nani ahí Pero bueno Vamos a pasarnos al juego Vamos a pasarnos al juego A ver todo este smile Y bueno esas son las noticias Se va a haber venido la Brawlett Talk Este en estos días Yo creo que En la próxima semana No estoy seguro Es lo que huele Es lo que huele por ahí Porque yo me acuerdo Que salió exactamente Unas Una semana y media Creo que 10 días antes De lo que se acaba Aún no hace calor En tu cuarto ¿Verdad? No ya se aclaró un poquito Ya se ventiló bastante Vámonos A lo que es El juego Así que Let's go No ya se aclaró un poquito No ya se aclaró un poquito